hola y si estás hoy vamos a recrear este make up que me encontré por pinterest me parece sencillo vamos a ver qué tal me queda yo aquí ya hice la mitad de mi cara así como maquillaje normal no voy a empezar a marcar con este delineador de cejas de la marca sammy porque pues esto me va a ayudar como crear un marco no para como para saber cómo hasta dónde tengo que marcar como hasta donde tengo que pintar entonces esto me va a ayudar realmente bastante va a ser como una guía para que no te vayas a pasar de ahí no que es realmente importante voy a utilizar este corrector de ruby rose que es bastante seco y lo voy a combinar con esta pintura que es de la marca mis cosmetics blanca voy a crear una pasta así bien blanquita para poder aplicarla aquí creo que ya me quedó bien y con los dedos voy a empezar a colocarla para que me como más control como que sea como más fácil y pues obviamente intentar no pasarnos de la marca que ya hicimos con el delineador de cejas es súper importante que el maquillaje sea apto para la piel de la cara que sea maquillaje artístico facial porque pues como ves vamos a colocar en zonas cerca de los ojos y pues no queremos que nos vaya a hacer algún efecto secundario que algo malo pase y no así que es súper importante que el makeup que estés utilizando pues sea apto para la piel de la cara aquí me va a quitar un poco el exceso con brocha porque si coloque un poquito to match ahora lo que voy a hacer es sellarme voy a sellar todo esto con este polvo de trendy que es bastante blanco la verdad como que deja un rastro blanco en la piel entonces es perfecto para esto súper importante también utiliza productos que estén viejitos dañados las herramientas por ejemplo esta esponjita es viejita entonces si se me daña o algo pues no me importaría pero esto es importante ahora vamos con el lápiz de cejas de nuevo vamos a crear esa ceja malévola malvada vamos a marcarla primero y luego con una sombrita negra voy a utilizar esta paleta hoy de dolce vela voy a marcarla aún más me hubiese gustado que la ceja me quedara más más tapada la natural mía pero bueno con ese mismo tono negro voy a crear un poco de ahumado en el ojo no debe quedar tan perfecto tampoco en la parte de abajo también simplemente es como que nos quede negro ahí el ojo no ahora con esta pintura roja vamos a crear la parte roja de nuestro make up voy a empezar con los labios que creo que es como lo más fácil no como empezar a marcarte los labios y luego ahí sí pues empezamos con toda la parte del arte como tal y los dejamos bien rojitos los labios son pues normales y poco a poco vamos a crear la línea de sangre que va desde el ojo hasta la boca yo lo voy creando poquito a poco porque la verdad es que yo no soy una experta en este tipo de maquillaje artístico así que a mí me toca con mucha mucha paciencia pero poquito a poco como puedes ver y con las herramientas lo puedes crear fácilmente también aquí que atraviesa la ceja me di cuenta entonces vamos a completarlo esta parte no se ve pero yo veo que ella lo tiene así como para el otro lado voy a completar aquí un poco el labio quiero que se vea así como más malévolo jeje ahora la nariz para la nariz voy a empezar poquito a poco desde la punta para que pues no me vaya a pasar y no me vaya a quedar como demasiado pintado de rojo entonces poquito a poco vamos colocando la verdad es que es bastante fácil utilizar estas pinturitas de mis cosmetics y de yushas tampoco me arde ni me pica lo cual pues me parece muy bueno porque pues son aptas para la piel de verdad que me gustaron bastante ahora voy a hacer algo súper importante y es marcar como ese borde de la máscara con la con la cara normal que hace que realmente este pequeño detalle como te vas a dar cuenta pues hago una gran diferencia como que ya le va como cogiendo forma este maquillaje como que se va viendo ya muchísimo mejor no importa si no queda la línea recta perfecta de hecho es mucho mejor para que se vea así como como que realmente se está como desprendiendo no y con un poco de sombra negra voy a crear esa sombra que se le ve para darle como más realismo para que se vea lo más parecido al make up que estamos recreando y pues mira ya como que va como que se va viendo muchísimo mejor no como no sé más guay ahora con una sombrita marrón de la misma paleta voy a crear las arrugas para darle aún más realismo no soy tan buena para esto me hubiera gustado que me quedaran mucho mejor pero creo que están bien para hacer la primera vez voy a colocarlas en las zonas donde hay más curva de la máscara y pues si te queda así como tan oscura como a mí con una brochita limpia lo difuminas voy a colocar pestaña postiza solamente en la parte de la máscara para que pues como que el ojo se vea más oscuro más negro más impactante también voy a colocar pestañina para quitar como bueno para pintar las pestañas que se quedaron en blanco porque si hay algunas que se quedaron en blanco voy a utilizar un lente de la marca beautiful eyes me lo coloqué por fuera de cámara porque no fui capaz al frente y así nos quedó nuestro make up si está cuéntame qué te pareció un poco de halloween acá y si te animarías tú a intentar este make up yo creo que está fácil y y ¡Suscríbete!